Hola, ¿cómo están? Les mando un gran saludo. Gracias por seguir en un video más de este canal de YouTube. Vamos a resolver el problema propuesto en esta imagen. Una barra de aluminio de una pulgada de diámetro y 8 pies de longitud está sujeta a una carga axial de tensión. Determinar la magnitud de la fuerza que hará que la deformación total sea de 0.075. Aquí, en este ejercicio, nosotros tenemos que determinar el valor de la fuerza deformadora de esa barra de aluminio que tiene una cara en su sección transversal de una pulgada de diámetro y mide una longitud de 8 pies. Al estar hablando de pies y pulgadas, nosotros tenemos que determinar el valor de nuestro sistema de unidades. En este caso, estamos hablando del sistema de unidades americano o sistema de unidades inglesas, al hablar de pies y diámetro. ¿Por qué estamos deduciendo esto? Porque a la hora de sacar nuestro módulo de elasticidad, nosotros tenemos que identificar en nuestra tabla de nuestro sistema de unidades inglesa. ¿Qué tema nos va a ayudar a resolver este problema? Este es el tema que nos va a ayudar a resolver este problema. El cálculo de la deformación. Con gusto, en la descripción de este video, pueden descargar esta clase, en la cual yo les describo cada uno de los temas del cálculo de la deformación. Bueno, aquí vienen algunos ejercicios, unas descripciones razonables, que todo esto es gracias a la ley de Hooke y al módulo de elasticidad. Y principalmente esto. Esta es la fórmula que nos va a ayudar a determinar el problema descrito al principio, el cual nos indica que la deformación total en pulgadas o metros, en este caso va a ser en pulgadas, porque estamos hablando del sistema inglés, va a ser igual a la carga aplicada por la longitud, la longitud, veanlo bien, me la están dando en pulgadas o metros, el área de la sección transversal en pulgadas cuadradas o metros cuadrados, y el módulo de elasticidad en libras sobre pulgada cuadrada o newtons sobre metro cuadrado. Ok, una vez conociendo esos datos, ok, una vez conociendo el valor, o más bien la fórmula que vamos a emplear para determinar este resultado, vamos a ver la aplicación de nuestro ejercicio como tal. Entonces, primero, pues ya determiné que tengo un diámetro de una pulgada. Ahora, lo más conveniente es decir que tenemos algo como esto, ok, que tiene una longitud de ocho pies, tengo ocho pies, y de aquí a acá tenemos un diámetro de una pulgada, Ok, bueno, cuando yo conozco esto, vamos a empezar, lo que yo hago siempre es desglosar todos los valores que me van a ayudar a resolver el problema en principio de cuentas, y después vamos a determinar lo que nos haría falta para que busquemos la solución. Paso número uno, vamos a poner la fórmula que vamos a emplear, entonces yo voy a copiar esta fórmula que tengo aquí, ok, vamos a ver rapidito, por acá, y aquí la tengo, ya tengo la fórmula, mi fórmula me está diciendo que tengo que despejar el valor que tenemos en este lado, este es el valor P, es la carga deformadora que va a actuar sobre mi cuerpo, la longitud ya la conozco, el área no la conozco, la tengo que determinar, pero el diámetro me está dando una pista de cómo sacar el área, y el módulo de elasticidad que lo tengo que buscar en las tablas, que también se las voy a compartir en la descripción de este video, este valor de deformación total es de 0.075 pulgadas, entonces vamos a trabajar sobre la marcha, primero tengo que determinar el valor de mi área, entonces área va a ser igual a el valor de pi, área es igual a pi, voy a poner con otro color, a pi, por punto 5 al cuadrado, ¿por qué punto 5? porque me están dando un diámetro de 1 pulgada, y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, entonces ahí está, cuando nosotros sacamos ese resultado, nos tiene que dar un valor, dejemos la cuenta aquí en la calculadora, el área, el área, el área entonces, área va a ser igual, área va a ser igual, a 0.785 pulgadas cuadradas, 0.785 pulgadas cuadradas, ok, ya tenemos determinada nuestra área, cuando yo saco el área, cubro el primer paso, después me está diciendo, que vamos a desgrosar el valor de, la longitud, ¿cuál es la longitud? la longitud, la longitud me está diciendo, que es de 8 pies, ok, L es igual, a 8 pies, pero si ustedes se regresan, a, a la fórmula original, me está pidiendo todo en valores, en cuanto a longitud, en valores de pulgada, ven ustedes aquí, la longitud en pulgadas, o metros, ya hablamos del sistema internacional, entonces yo tengo que, cambiar ese valor, este valor, yo lo tengo, que, determinar, o lo tengo que convertir, a pulgadas, entonces, siguiendo la regla, de que, un pie, una, ajá, un pie, es igual, a 12 pulgadas, entonces, multiplico, entonces, 8 pies, va a ser igual, a, ¿cuánto? multiplico, 8 por 12, y me da un resultado, de, 96, pulgadas, entonces, yo ya tengo, determinada, el valor, de mi longitud, en las, unidades, que, me pide, el problema, ¿vale? bueno, vamos con el que sigue, ya conocemos, el valor, del área, el valor, de la longitud, obviamente, el valor, de la deformación total, ya lo conocemos, está aquí, 0.075, y nos quedaría, conocer, el valor, del módulo, de elasticidad, para conocer, el valor, del módulo, de elasticidad, tenemos que, conocer, dos valores, indispensables, uno, en qué sistema, estamos hablando, en este caso, el sistema, de unidades, inglés, y número dos, en qué, material, estamos trabajando, en este caso, es aluminio, y número tres, también se me estaba olvidando, bajo qué carga, está sometida, en este caso, está sometida, a una carga de tensión, cabe mencionar, que, si ustedes, buscan, en el, módulo, de las tablas, del módulo, de elasticidad, que yo las tengo, por acá, permítanme, déjame ponerla rápidamente, yo tengo por acá, y con gusto, se las nuevamente, se las comparto, porque ya las compartido, en videos anteriores, ven ustedes, en esta tabla, tenemos dos sistemas, de unidades, el sistema inglés, el que estamos, en Estados Unidos, también, y el sistema, de unidades internacionales, entonces, yo tengo que guiarme, a través del sistema, de unidades inglés, y me voy a buscar, el aluminio, que es en este caso, el que voy a conocer, y veanlo ustedes, aquí tiene, tensión, y cortante, cuando sea, compresión y tensión, voy a ocupar, lo que viene, en esta parte, cabe mencionar, también, que viene, en kilolibras, sobre pulgada cuadrado, veanlo ustedes aquí, entonces, quiere decir, que estos valores, que están aquí, son por 10 a la 3, si yo encuentro, el valor de aluminio, son 10 mil, por 10 a la 3, es decir, 10 millones, o 10, o 10 mil, más 3 ceros, son 10 millones, o 10, o 10 mil, por 10 a la 3, entonces, este es el valor, que vamos a ocupar, y, ya, ya lo determiné, en la tabla, entonces, lo aplico, y digo, que el valor, el valor de, el valor de, el módulo de elasticidad, que lo simplificamos, con el mayúsculo, va a ser igual, a 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, libras, sobre, libras, sobre, pulgada, cuadrada, voy a poner así, para que se vea bien, entonces, ya tenemos, el valor de la longitud, tenemos, el valor del área, tenemos, el valor, de, este, deformación total, lo voy a poner, de todos modos, como no me sale muy bien, así, lo voy a poner por acá, el valor de, deformación total, va a ser igual, que es igual, a 0.075, pulgadas, pulgadas, ¿vale? entonces, ya lo tenemos, ya tenemos, ya tenemos todos los datos, simplemente, ¿qué nos falta hacer? pues, nuestro despeje, el despeje que nosotros, aprendemos a hacer, desde la secundaria, yo tengo que conocer, el valor, de la fuerza, P, entonces, pues, tan fácil, tan rápido, hago mi despeje, si esto está dividiendo, pasa multiplicando para acá, y si esta longitud, está, este, multiplicando a P, pasa dividiendo para acá, entonces, de tal modo, que mi despeje quedaría, que la fuerza P, va a ser igual, raya de quebrado, aquí tenemos, A, deformación, por área, por el módulo de elasticidad, sobre la longitud, ¿vale? ya nada más nos queda, ejecutar, nuestros valores, y conocer el resultado, entonces, no perdamos más el tiempo, y me dice que, déjenme ponerlo, P, va a ser igual, ¿qué vamos a dividir, en la parte de arriba? Pues vamos a dividir, vamos a multiplicar primero, vamos a multiplicar, el valor de la deformación total, que es 0.077, 0.785 pulgadas, por, a ver, por, por, el valor del área, que lo determinamos, que lo tenemos en este lado, 0.785, 0.785, 0.785, 0.785, 0.785 pulgadas cuadradas, pulgadas, cuadradas y por el valor del módulo de elasticidad que es el que acabamos de determinar que son 10 millones 10 millones 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 millones de libras sobre pulgada cuadrada esos son los valores que vamos a determinar en la parte de arriba ahora bien entre, que lo vamos a dividir entre el valor de la longitud la longitud que nosotros determinamos y convertimos de pieza a pulgadas nos da un valor de 96 pulgadas y básicamente ya tenemos nuestro problema resuelto que nos está diciendo el ejercicio que vamos a calcular el valor de la fuerza deformadora y si nosotros hacemos esa división me da un valor de 6132 lo voy a poner aquí p es igual a 6132.81 libras libras lb lb perfecto lo voy a poner más grande para que se entienda ese sería el valor de mi resultado entonces aparentemente este ejercicio se veía un poco complicado pero utilizando bien las fórmulas conociendo bien el módulo de elasticidad y empleando todo lo que ya hemos visto podemos determinar nuestros valores y nuevamente los sigo invitando a que me puedan seguir en las redes sociales y a este curso o más bien clases personalizadas sobre esta materia maravillosa que estamos viendo mecánica de materiales y tú tienes dudas sobre algún tema en especial o si tienes el interés de empezar desde cero esta materia con gusto aquí están los números a los que te puedes comunicar y el facebook capacitación y mantenimiento electromecánico tenemos varios medios aquí en los comentarios en el whatsapp o en el facebook si tienes este inquietud por tener clases personalizadas de mecánica de materiales nosotros nos ponemos de acuerdo hacemos una videollamada y las clases son totalmente interactivas justo como las estás viendo en la pantalla si tienes algún otro comentario o sugerencia pues escríbeme aquí en los comentarios y estoy para servirte un gusto y un agrado poder compartir un video más contigo hasta luego